El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y desde el Partido Socialista de Euskadi y Euskodico Esquerra recordamos que la violencia machista es la consecuencia más terrible de las desigualdades que sufren las niñas y las mujeres en el mundo. En la que día machista es la que quizás cubiden, uraketa balbacarric. Era bateco democracia garatzeko, oztopolaría erebada. Imakumen, eta gizonen harteko, berdintazuna, erose ingizarte azkeren biotean bairago. Los datos siguen siendo atronadores. Desde el 1 de enero del 2003, fecha en la que empezaron a contabilizarse, las mujeres asesinadas en España víctimas de violencia de género han sido 1.237. Este año 2023 está siendo especialmente grave. También en Euskadi. Dos mujeres han sido asesinadas por sus exparejas, Lourdes y Mayalen. Oso cifra larriak dira. Horregatik, institusioek, politikak indartubear dituzte, escala eta arlo gustietan. El asesinato es la forma más dramática de violencia contra las mujeres, pero las mujeres sufren cada día diferentes formas de violencia machista. Una de ellas es la violencia sexual, que crece de manera alarmante en nuestras sociedades. Y no podemos olvidarnos de la prostitución, pues la explotación sexual es una de las formas más brutales de violencia contra las mujeres. Por ello, debemos situar la agenda feminista en el centro de la acción política. Para erradicar el machismo en nuestra sociedad, debemos hacerlo desde la unidad y el compromiso político, social e institucional. Y en ese compromiso está el Partido Socialista. Comprometido con la igualdad real de mujeres y hombres. Comprometido con la lucha para la eliminación de todo tipo de violencia machista. Trabajando por la seguridad, la libertad y los derechos de las niñas y las mujeres. Ikusten ez dena, ez da existitzen. Eta inderkeria machistari ikus garritasuna ematea, ez da keñu bat. Ez da irudibat. Biktimen txako, eraso tzailendako eta gizarte osoaren txako, mesu bat da. Lo que no se ve, no existe. Y dar visibilidad a la violencia machista no es un gesto, ni es una imagen, sino que es un mensaje a las víctimas, a los agresores y al conjunto de la sociedad. Eta? 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 Gracias.